Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí De orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de brincando Lo rico que estaba chingando No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Ay, no tengo otra perdí Con tuyo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Desde que nos vimos Piensen Cómo nos comimos Después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trocito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes pa' el cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en go Si se ponen cuatro, algo we're chigou So, mami, dime a ver I wanna feel the pushy agar Tú tienes pica y yo también Voy pa' el papo pierdo y te miro un día Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!